Bueno, amigo Charly Spinelli, cuénteme de qué se trata esta obra. Buenas Sergio, gracias por venir y cubrir los eventos. Estamos en una muestra fotográfica organizada por los chicos, con Franco Piaggi, que te lo voy a pasar para que te cuente un poco de qué trata el proyecto que ellos tienen. ¿Cómo se genera? Se genera porque Franco viene a consultarme para armar una muestra fotográfica y bueno, la sala está disponible siempre para estos proyectos culturales. Así que, bienvenidos sean y el que tenga proyectos culturales los puede traer a la sala para realizarlos. Perfecto. Así que, te paso con Franco. Vamos, Franco. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Franco Piaggi, soy fotógrafo y uno de los fundadores de Aurea Book. Que Aurea Book empezó siendo un libro de fotografía para fotógrafos amateurs y profesionales con la idea de difundir las obras de cada uno. Digo que comenzó con un libro, nunca pensamos que iba a llegar a una muestra fotográfica de exposición. Yo soy oriundo de acá, de la cumbre. Bueno, el proyecto arrancó el año pasado con la primera edición, con fotógrafos tanto locales, de La Falda, Valle Hermoso. Tenemos también fotógrafos de Buenos Aires, Entre Ríos, de Chile. Y ahora ya, bueno, no sabemos cómo, pero de un momento al otro pasamos a una exposición del mismo libro, pero en una galería de fotografías. Y ahora estamos también finalizando la segunda edición de Aurea Book, edición número 2, y con la esperanza de también llegar a Aurea Book número 3. Bueno, ¿se piensa hacer como un clásico acá, a todos los años, a esta altura del año, o más de una vez por año? Nuestra idea, sí, sería hacerlo, o sea, bien, una vez al año, o largar dos ediciones por año. Franco, contame quién están exponiendo ahora. Y ahora, por ejemplo, nos acompaña dos fotógrafos de la zona, de La Falda y Valle Hermoso, y una fotógrafa que viene de Buenos Aires, que es residente original de Chile. Hola, mi nombre es Ema Salvatore, Villarreal Arpeggio, Salvatore artístico, por así decirlo. Bueno, me dedico a la fotografía desde el 2016, miento, 2018. Bueno, con la fotografía empezó como un hobby, jugando con un teléfono, y inconscientemente descubrí que tenía un cierto talento con eso, y bueno, una cosa llegó a la otra y fui creciendo. La fotografía me llegó a viajar por otras provincias del país, estuve viviendo casi un año en Bariloche, trabajando de eso también. Volví acá a Córdoba, y estuve trabajando en la productora de viajes de estudiantiles, haciendo cobertura de todo eso, y bueno, con Fran Piaggi, yo lo conocí por sus trabajos, yo lo admiraba mucho, y un día me animé a hablarle para ver si con él podía llevar a hacer algún día fotos. Y bueno, nació una buena amistad, y él empezó con esto del libro. Un día, hablando del tema del libro, noté que él estaba como muy apretado con el tema del libro, y le ofrecí mi ayuda, y así me uní al proyecto de Crearte. Estamos, ¿cómo se puede decir? Estamos muy orgullosos de haber logrado esto. Obviamente la locomotora de todo este proyecto siempre es Fran. Soy un simple ayudante más. Y nada más, eso. ¿Cómo se define el equipo de fotografía? Ustedes son, perdón, ante la, no sé, pero son como artística? Sí, yo considero que mis fotos en un principio nació con la fotografía de retrato. Me costaba mucho desarrollarme con la fotografía de paisaje. Es más, hasta el día de hoy me cuesta mucho y no siento que es lo mío. Pero mi fotografía de retrato fue evolucionando tanto que ahora se podría decir que estoy más hacia el lado de lo, por así decirlo, lo místico de mis fotos. O sea, son más fantásticas y así. Pero yo creo que también es cosa de cada fotógrafo. Va a desarrollar su estilo, a su manera, y cómo se siente cómodo. Hola, soy Valen. Me vine a, bueno, soy chilena, pero me vine a estudiar fotografía en el 2019 a Argentina, Buenos Aires. Bueno, me he cambiado por varias carreras, pero siempre en el tema arte. Entré al libro con un autorretratos. Bueno, últimamente toda la cuarentena tuve que mantenerme haciendo autorretratos porque básicamente no tenía modelos. Entonces, bueno, de algo tenía que practicar y estaba justo estudiando fotografía en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo el autorretrato me fui autoconociendo más y llegó el momento de que me apareció una publicación de Aureabook y yo dije, a ver, ¿qué pasa? Y me atreví y dije, bueno, démosle un chance. Y me dijeron y fue hermoso. Y yo llamé a mis papás y les dije, tipo, papá, mamá, miren esto. Me puse muy emotiva. Hice una vida llamada. Yo estaba en Buenos Aires. Yo estaba en mi departamento emocionada. Era el 2020, plena pandemia. O sea, uno ya no veía como salida. Entonces, como que esto llegó como del cielo. Pero, entonces, yo quería hacerme conocida más allá de Instagram. Entonces, como que me costaba un montón porque era estudiante. Entonces, este libro me ayudó un montón a hacerme esto. O sea, conocerme en una provincia. No importa dónde sea. Es un museo. Es una exposición. Es un lugar donde yo puedo mostrar quién soy verdaderamente. Es los autorretratos. Soy Maracasi. Nadie más. Perfecto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Querés cerrar? No, no. Que pueden venir a la muestra de jueves a domingo. De 18 a 20 horas. Esta semana y la próxima semana. Así que, los esperamos a todos. Hola, me llamo Gonzalo. Soy parte del equipo de Aureaboo. Bueno, Franco ya dijo prácticamente todo del libro. Pero crecimos bastante. Y la verdad estamos muy orgullosos del esfuerzo que hicimos todos para llegar hasta acá. Y, bueno, eso. Estamos muy orgullosos. No pensamos que íbamos a llegar tanto, la verdad. Bien, chicos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias a vos.